Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, Yandel Si no estás peleando con ella, salte Rooney, medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, salte El dúo de la historia, el más flado, suena Para hacerle, ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Esta noche quiero, dale Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Me toca a mí Llegó el flotú No conté te pones, te pones, te pones No te jugo, apagas en la luz No te guía, aceleramos, eso es tu Quien te briste la envía Dos frías, pantallas de barriga Tampo en la vejiga El público que voy a matar a la liga Chico, chico, chico Para hacerle, ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Esta noche quiero, dale Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Nelly, nos vamos Le gusta que Wisin la jale por el pelo Dígalo Papi, dame lo que quiero Si está la presión del callejero Dígalo Papi, dame lo que quiero Mi toquito de un beso con sabor al caramelo Dígalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Dígalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el amo Como ese capullo Hombre, es el burpullo Cielo, que es tuyo Tu, 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 tu Dale, ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Esta noche quiero, dale Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Luli Ahora hay que trabajar de medio millón para arriba Tú sabes El tubo de la historia W El sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo Dos El que para venta Este es con el que lo supere Matando la liga El alma secreta Sin miedo Nelly Maflo Dos W El sobreviviente Con Yandel El tubo dinámico La liga El 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 Gracias por ver el video.